Yo he hecho el tucho, mira este, este levedor en la cara. Sin motivo, me mandaron un balón directo a la cara. Ya, ¿y eso recién? De recién que estaban ahí en la esquina los carabineros y yo estaba mirando y me mandaron el balón directo a la cara. Llamando a la radio y no contestó a nadie, nadie contestó a la radio. Nosotros ayer estábamos pacíficamente con los dirigentes de la Junta Vecinal Número 9, para que no entraran los manifestantes de la población porque el día anterior había quedado la escoba. Lo cual, estábamos en ese lapso, cuando llegó empezó la protesta de la gente, el carabinero empezó a tirar lacrimógena y se metió así a los callejones, los cuales empezaron a dispararnos sin tener motivo. A nosotros por lo menos nos le dimos motivo si ellos estaban combatiendo con los que estaban al frente, no con nosotros. Nosotros estábamos para que no entraran ellos a la población porque el día anterior había quedado la escoba. Tiraron lacrimógena, una cayó en una casa, había agarrado a arder la casa, se apagó, dispararon perdigones a mansalvas, a mí me llegó uno en la cara, y no les miento, yo saqué un balín del porte de una huella de, digamos, un ruedamiento de bicicleta, de dentro de mi cara, del hoyo. Me lo saqué de adentro. Están disparando con balines metálicos. Están disparando con balines metálicos y a mansalvas. No entienden razón, nada. Llegas, te actúan y van con todo, barren con todo. Y en el caso de mi hermano, que es Tófilo Fidel Aguilar, estaba a este lado del puente, no me cuenta qué pasó, porque lo único que sé es que le dispararon un balín de la misma magnitud. Está en Coyhaique, hospitalizado en estos momentos, va a ser trasladado a las 4 de la tarde aproximadamente a Santiago, a ver si le pueden recuperar un ojo, porque ya perdió otro. Ahora, ¿a cuántos metros se encontraba desde el punto de la manifestación al punto donde se lanzaron los proyectiles? El carabinero que me disparó a mí me disparó a menos de 5 metros, a menos de 5 metros, pero él no tenía por qué haber entrado a los callejones, en los callejones no había manifestantes, no tenía por qué haber entrado. Nosotros estábamos tratando de apaciguar la cosa, pero ellos llegaron y rompieron nomás, y barrieron con todo, si no preguntaron quién lo quieres tú, no, barrieron con todo. Como te digo yo, el ataque de anoche fue a Mansalva, no respetaron a nadie.